Que orgullosos nos sentimos, que dichosos siempre somos Es el Hibos Chacacinos, capital de mi provincia Asunción es un hombre, mamá, ay yo si lo quiso Virgencita milagrosa, tus fieles te aclamamos Es retablo en tu iglesia, el museo en tu plaza Rima, rima en tus punas, oro y plata en tus minas Soy Chacacinos, señores, lugar donde yo nací Posee muchas riquezas, tradiciones sin igual Soy Chacacinos, señores, de la provincia de Asunción No tengo por qué negarlo, mantengo mi identidad Salud, Domingo Arana Nos vamos a la fiesta del 15 de agosto de Rompirraja Rompirraja Er где te aclamas Es la fiesta del 15 de agosto de Rompirraja Es el Hibos Chac Ciента